¿Qué cosas sabemos de este cuadro? Fue pintado por Caravaggio en 1601 por encargo del cardenal Contarelli para una capilla de la iglesia de San Luis de los Franceses en Roma. Se titula La vocación de San Mateo y en él se representa el momento en que Jesucristo se dirige a un recaudador de impuestos llamado Mateo y le pide que deje sus negocios y le siga para convertirse en uno de sus apóstoles. La palabra vocación significa en la iglesia llamada de Dios, o sea que una persona es elegida por Dios para encargarle alguna misión. Esto es lo que le pasó a Mateo según está relatado en los evangelios. En el cuadro vemos cómo aparece Jesucristo acompañado por San Pedro entrando por la derecha en la estancia donde Mateo se encuentra sentado a la mesa a la izquierda trabajando en su oficio de recoger los tributos que la gente debía pagar. Sobre la mesa vemos unas cuantas monedas y los instrumentos para anotar la contabilidad del dinero recaudado, pluma, tinta y papel. Perfecto, pero ¿quién es San Mateo de los cinco personajes que aparecen alrededor de la mesa? ¿Es el del traje negro que está mirando a Jesucristo y señalando a su vez con el dedo? ¿O es el que está con la cabeza baja ajeno a las dos personas que han entrado y le están señalando? Se supone que un artista que pinta un personaje importante que fue un santo, apóstol, mártir y evangelista debería dejar claro en su cuadro quién es de entre todas las figuras que aparezcan alrededor en plan secundario. No debería haber duda alguna sobre quién es el protagonista de la escena. Vamos a fijarnos un poco en los personajes que aparecen y en el modo en que Caravaggio compuso la escena. La pintura no es rectangular sino que es un cuadrado perfecto. Mide lo mismo de ancho que de alto. En la mitad de la derecha están Jesucristo y San Pedro. En la mitad izquierda se sitúan los personajes en torno al despacho de recaudación de impuestos. Pero podemos decir que uno de ellos está pasando del lado izquierdo al derecho. Es el que aparece de espaldas y claramente se ve que está incorporándose de su asiento y dirigiéndose hacia los recién llegados abandonando la mesa donde quedan sus compañeros. Si comparamos la mitad superior del cuadro con la inferior vemos que arriba el elemento dominante es la ventana cerrada a la derecha, situada sobre las cabezas de San Pedro y de Jesucristo y el foco de luz que viene de lo alto para iluminar la estancia. Sobre las cabezas de los tres personajes de la izquierda la oscuridad es total. En la parte inferior el elemento destacado es la mesa o mostrador instalado para el pago de los tributos que se encuentra a la izquierda recibiendo la luz que hace brillar las monedas mientras que a la derecha todo se desvanece en la oscuridad. Así pues quedan definidas cuatro partes. Luz, tinieblas, luz y tinieblas. En el primer cuadrante de luz se encuentran Jesucristo y San Pedro. En el segundo cuadrante de luz se encuentran San Mateo y sus compañeros. Vamos a fijarnos en ellos. Los dos de la izquierda son los únicos que parecen no darse cuenta de la llegada de Jesucristo. Los otros tres en cambio están mirándole atentamente. De ellos los dos de la derecha parecen bastante jóvenes. El que está de frente tiene su mano derecha a la vista con el codo apoyado en el hombro del que está a su lado. El aspecto de su rostro es sonriente y su traje es de gran colorido. El que está de espaldas tiene un aspecto severo y serio. Su vestimenta es una combinación de blancos y negros. Si ponemos en relación la mano del joven que hemos mencionado al principio con la mano de Jesucristo que está a la derecha resulta inevitable la referencia a la famosa pintura de Miguel Ángel en la Capilla Seistina en la que aparece Dios creando al primer hombre, Adán. El personaje que está en el centro es un hombre mayor comparado con los otros dos de la derecha. Va vestido de negro, está mirando fijamente a los recién llegados y nos resulta imposible saber si su mano está señalando al que está a su lado o se está señalando a sí mismo. De los personajes que están a la izquierda el de arriba parece un anciano, lleva gafas, está atento a las monedas situadas sobre la mesa. Su vestimenta es oscura en contraste con el gran colorido del traje del que está sentado. Por cierto, la mano derecha de este está sobre la mesa junto a las monedas sin tocarlas y como con los dedos recogidos. Si nos fijamos bien, veremos que su mano izquierda aparece por debajo de la mesa, escondida y sosteniendo una bolsa cuyo contenido podemos imaginarnos fácilmente cual podría ser. Pero seguimos con la duda. ¿Quién es San Mateo? A los pintores barrocos les gustaban los enigmas, pero solían dar alguna pista para que pudiéramos alcanzar una solución. A los pintores del Renacimiento les gustaban las cosas claras y evitaban todo lo que pudiera crear confusión. El caso es que no tenemos ningún otro ejemplo de pintura en la que se represente la vocación de San Mateo para tratar de comparar y encontrar alguna pista, pues en toda la historia del arte, este es el único cuadro en el que se representa esta escena. Si alguien de los que está viendo este vídeo se atreve a dar su opinión, nos puede servir de ayuda para seguir analizando y llegar a una interpretación que incluya la identificación de San Mateo entre los personajes que aparecen. A mí se me ocurre una posible interpretación que la explicaré en el vídeo de la próxima semana, pero voy a dar algunas pistas para los que quieran pensar sobre el tema. Ahí van. Un recurso habitual entre los pintores que quieren representar en un cuadro una escena en la que los personajes llevan a cabo una acción es crear una secuencia en la que cada personaje se encuentra en un momento del movimiento desde que empieza hasta que termina. Ejemplos. En este cuadro de Bruegel se representa la parábola de los ciegos que son guiados por otro ciego y acaban cayéndose. Pues bien, los personajes están dispuestos de modo que visualmente percibimos la caída paso a paso en una sola imagen desde la posición de estar de pie hasta la de estar tirado en el suelo. En este cuadro de Picasso vemos lo mismo. Los personajes negros del fondo están golpeando sus armas contra el personaje de la izquierda, pero están dispuestos de tal manera que vemos la secuencia del ataque como el movimiento de un solo golpe que va desde el personaje que está más a la derecha hasta el que está más a la izquierda. En este cuadro de Rembrandt tenemos tres arcabuceros representados de modo que el de la izquierda está cargando su arma, el del centro está disparando y el de la derecha está soplando los restos de pólvora después de haber disparado. El pintor consigue, así, en una sola imagen, mostrarnos una acción que requeriría una secuencia de al menos tres imágenes o tener que elegir una de ellas para su representación. En las hilanderas de Velázquez vemos en el primer plano una serie de mujeres trabajando. Cada una de ellas está haciendo una parte del proceso de preparar la lana, cardarla e hilarla hasta tenerla lista para tejer y crear los tapices que servirán para vestir las paredes del palacio que vemos al fondo. A la derecha tenemos la lana en bruto, a la izquierda tenemos una cortina elaborada con esa lana. Bueno, el caso es que Caravaggio, para representar la vocación de San Mateo, en un cuadro tenía que elegir entre el momento en que Jesucristo le llama cuando está ocupado en sus negocios o el momento en que él responde decidiendo dejarlo todo para seguirle y convertirse en apóstol. Los pintores anteriores a él, a veces en un mismo cuadro, juntaban dos o tres secuencias repitiendo los personajes que aparecían. Por ejemplo, en este cuadro de Masaccio vemos a San Pedro tres veces, en el centro, a la izquierda, al fondo y a la derecha. En este cuadro del Greco, sobre el martirio de San Mauricio, el santo aparece dos veces, en primer plano antes de ser martirizado, y al fondo, la escena del martirio. Ningún problema. A veces, los personajes que aparecen al fondo de un paisaje o a través de una ventana nos ofrecen los momentos previos o posteriores a la historia que tenemos en primer término del cuadro. Bueno, ¿qué es lo que hizo Caravaggio al pintar la vocación de San Mateo? El cardenal Contarelli había pedido expresamente que apareciera el santo levantándose del mostrador de los impuestos para seguir a Jesucristo. Pues en el próximo vídeo te daré mi interpretación sobre este asunto. Si estás pensando en comprar algún libro de estas navidades para saber más de arte, te recomiendo este sobre los secretos de las obras de arte. Tienes el enlace ahí abajo. Por hoy nada más. Hasta el próximo domingo. No te olvides de dar un like. Y si ya estás suscrito, a lo mejor te puedes plantear apoyar este canal en mi página de Patreon desde un dólar al mes. Gracias a Pablo Martín Allende. Matías Gómez. Alejandro González Vizcarro. Martín Soriano. Carlos Colazzo. Valentín Arranz. Juan Gutiérrez Aguilar. Y Cecilia Montes. Gracias y hasta el próximo vídeo. Música 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 Gracias por ver el video.